Josex Sarachaga, capitán del Inca de Chao, está contento con el haber logrado liderar su grupo en la departamental de la Copa Perú, tras haber dejado atrás a un rival tan complicado como fue el Augusto Gildemester. Siempre hubo confianza en el grupo y pese al comienzo flojo, los demás partidos se ganaron, y aquí están en espera del rival de turno. ¿Se fue encontrando el equipo? La verdad que sí, fuimos de a pocos. Se fueron asentando los jales, porque llegaron 6, 7 jales que han venido a sumar el equipo, y se fueron incluyendo en el grupo, y la verdad que los resultados han venido dando de menos a más, como dice el profe. Para el capitán, el técnico Juan Carlos Basalar tuvo que bregar mucho para encontrar el equipo ideal, y eso costó un poco en lograr el objetivo. Ya es bastante para el esfuerzo que se hizo, y se ha logrado estar en la final. ¿Te ves en la final departamental? De hecho, paso a paso. La verdad que, con lo complicado que se presentó al principio, ahorita no, la verdad que, quiero ser optimista, pero también paso a paso, hacia poco a poco. Uno revisa la plantilla de los equipos que van quedando, y la de ustedes es muy costosa, todos van a querer tumbarlos. De hecho que sí, nosotros sabemos que más allá, como dice el presidente, sabemos todos en el equipo, todos los equipos van a venir a jugar a su moneda con nosotros. Todos se van a querer mostrar, van a querer sacarnos un punto, robarnos, ganarnos, y la verdad que para eso tenemos que prepararnos.